En las sociedades antiguas, el culto a la luna era bastante común y se manifestaba de diversas maneras. Aquí hay algunas consideraciones al respecto. Mitología y religión. Mesopotamia, los sumerios, babilonios y asirios consideraban a la luna como una deidad importante. La diosa Sin, también conocida como Nane, personificaba la luna creciente. Egipto, la diosa Isis estaba relacionada con la luna y su ciclo. Además, el dios Satera considerado el señor de la luna. Grecia y Roma, la diosa Selene, Grecia, y su equivalente luna, Roma, personificaban la luna. Se les atribuían poderes sobre las mareas y los ciclos naturales. China, en la mitología china, la diosa Chane vivía en la luna y era adorada durante el festival del medio otoño. Por ejemplo, los mayas tenían una diosa lunar llamada Nine Shell. Calendarios lunares. Muchas sociedades antiguas utilizaban calendarios lunares para medir el tiempo. La luna estaba estrechamente vinculada a las estaciones y los ciclos agrícolas. Las festividades relacionadas con la luna, como la luna llena, eran momentos importantes en el calendario. Simbolismo y arte. La luna se asociaba con la fertilidad, la renovación y lo misterioso. A menudo se representaba en artefactos, joyería y cerámica. Los templos y monumentos a menudo incluían referencias a la luna. En resumen, la luna era vista como una fuerza poderosa y divina en muchas culturas antiguas, y su influencia se extendía a la religión, la mitología y la vida cotidiana. Lo que parece más sorprendente de esta respuesta es darnos cuenta que en la Biblia, desde el principio, a la luna se la trata simplemente como una luz que está en el firmamento y no aparece divinizada. Este yo creo que es un dato bien importante.